Fortalece el trabajo de cooperación que ya se viene realizando entre la Universidad Nacional, entre Aguas del Norte, las investigaciones que se vienen haciendo desde la Universidad Nacional y el gobierno de la provincia. Para nosotros realmente ha sido muy útil todas las investigaciones y el aporte científico que ha hecho la Universidad Nacional de Salta a través de Verónica Rajal, que coordinadamente con Aguas del Norte ha logrado acercarnos información muy valiosa a través de la posibilidad de ir generando información con las aguas residuales. Eso ha sido muy útil para el Ministerio de Salud, para el Comité Operativo de Emergencia. Lo que hemos hecho con este convenio es fortalecer aún más ese vínculo para poder justamente seguir trabajando en conjunto. Muy importante, el estudio ya se viene haciendo. Se viene haciendo desde el año pasado. Se ha hecho en algunos otros países del mundo. Cuando empezaron, creo que el primer estudio de esto fue en Indonesia, con una practicidad importante porque se vio el año pasado la presentación que hizo en el Salón A del Gran Bur. La doctora Rajal mostró cómo la curva de... Cuando aparecían las partículas virales en el agua, después la misma curva aparecía en los pacientes que tenían COVID. O sea que a veces por dos o tres días previos predecía la curva que iba a aparecer de pacientes contagiados. La idea es que la aplicación Salta COVID todos los médicos promocionen que los pacientes bajen la aplicación y se empiece a utilizar igual que el año pasado porque es fundamental tener esa información y además eso viene enganchado de los telemédicos para que tengamos seguimiento telefónico de los pacientes. Nosotros desde el año pasado veníamos estudiando en la ciudad de Salta 13 zonas incluyendo la colectora cloacal de cerrillos y se va a continuar monitoreando en esos 13 lugares porque eso nos permite tener una distribución de las distintas regiones de la ciudad de Salta y de alguna manera conocer el nivel de circulación viral en ellas. Gracias.